Pues acabamos de llegar viejón ¿Cómo andas? ¿Tienes hambre? Sí Nos vamos a darle Nos venimos sin desayunar ¿O si desayunaste tú? Yo nomás un café me echa Mira se desfundó Ya tenemos ahora si una desbrozadora Vamos a ver que tal jala Es de las trupe A ver que onda Vamos a darle una buena Descatada a todo este circo Porque Diría mi abuela Taca temen Traíte el lonche pues Porque sí Sí hace hambre Yo no soy un taquito Mi hermano Un taquito mi hermano Sí pues hay mucha maleza Fumiguelo otra vez aquí Y parece que les di vitaminas A las A las matas Ay hijo de la guayaba No está acá en hijo La mera verdad No, no, no jalo pa' nada A ese negocio No, 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 no Entonces hay que echarle más Nomás aquí abajito sí, hija No A ver Aunque te truque Abrele Esos ya no son Tacuacho Tacuachón Porque hace hambre No queda raro Vaina maíz Este es el perfume El perfume Dice el caneto Ay papaya de celaya Mira nada más ¿Qué gusta en un taquito? ¿Qué gusta en un tacuache? De carnitas Con su chilito El agua hijo Porque si tomo refresco Hasta se van a agüitar Porque tomo refresco Hay que tomar agua Así se come Mira En la sierra Ay papaya Es el agua ¿Qué gusta? Que lindo ¿Qué папaya? ¿Qué pasa si me antojó? Digo desde cuando ¿Qué pasa si me antojó? 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 Gracias. Ahora van a decir, ¿por qué estás tomando agua? ¿Ya? ¿Verdad? 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 ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Hipo! 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 Silvito. La rodita. Y a la boquita. Se van a infrar bien rápido. Está yendo frío y ya están tibias. ¡Hipo! Tengo planeado. Si Dios permite. Que tenga vida. Hacer aquí un. Por así decirlo. Un campo recreativo. Sin tocar árboles. Ni tumbar árboles ni nada. Nomás donde hay tierra emparejar. Emparejar y hacer terracitas. Con su asador. Sus bancas. Su mesa. Y su hamaca. Con una hamaca cada terracita. Y este. Abrirlas al público pues. Para que vengan a pasar su día de campo acá. Su picnic. Que vengan y lo hagan aquí en la sierra. Una carnita asada aquí en lo bonito. Mucha gente quiere visitarme. Quiere venir a conocer para acá. Ese es el plan si Dios lo permite. Y es un plan que. Primeramente Dios. Pues no es tan. No es tan complicado. Porque. Pues hacer terracitas pequeñas. No es muy costoso. Entonces podemos ir empezando de una en una. Como se vaya pudiendo. Dejar bien bien acondicionadito. Bien bonito. Vamos a limpiar de la. Hierba. De la hierba mala pues. O sea no es mala. Pero son hierbas que. Pues en realidad no. No dan ningún beneficio. Entonces lo que vamos a hacer. Es sustituirlas por pasto. Echar pasto. Poner otros tipos de árboles. En vez de quitar. Poner más árboles. Entonces. Entonces. Es el plan. Que opinan ustedes. Que les parece. Para mí es una buena idea. Tu hijo. Que le dices. Buenísimo. Con el tiempo. Porque no. Una tirolesa. Poner una tirolesa dura. Las personas. Si tienen moto. Puedan traer su moto. Y se pasen allí. Que vengan. A pasar un buen rato. Para acá. Para este lado. De acuerdo. Soy pitada. opi. Enhora. Comujemy. Lo zag Где. Ingencia. Lo zag forwards. Y ahora. Viola. Voy a ver. HueKue. Par qué ritengo. Pues fuera. Veamos. ¿Cómo era? Sí, mona la cacariza Ahora, vamos a encenderla abierto por la agua Vamos a ver qué caís No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por el boy me conocen a mí Estoy de rancho y así estoy feliz Soy nacido aquí en la sierra Así mero me gusta vivir Entre cerros, barrancos y brechas me miran a mí Así es nuestra vida de rancho Con trabajo y esfuerzo logramos Levantar, levantar nuestro humilde casita Al lado de mis padres, mi familia González Benegas Personas, personas que amo La vida del rancho fue el inicio De enseñar, de enseñar, de enseñar el modo en que vivimos De humildad siempre hemos gozado Marco, marco, somos familia y somos hermanos Siempre muy unidos Todos los días muy de mañana Se levanta, se levanta Se levanta mi madre adorada El que nunca me ha dejado abajo El que siempre ha cuidado mis pasos Es mi padre y es la voz del rancho Es mi viejo al cual quiero tanto La guitarra lo miro empuñando Y ya está cantando Se me fue y yo no pude hacer nada Angelito no tengo palabras Los momentos que pasé contigo En mi mente se quedan grabadas Tu familia siempre te recuerda Y mucho te extrañan Así mero disfruto la vida Pues soy de la tierra del tequila Unas caras con mi hermano bicho Hermanito sabes que hay estima Somos como el muchacho alegre Y el rancho es mi vida Tamazula de Gordiano, Jalisco Es donde hay tienen a un amigo A mi hermana Marquita la quiero A mi esposa también, a mis hijos Un ángel me cuida desde el cielo Y así mero me despido ¡Woo! 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 ¿Cómo? ¡Woo! Adiós! Las vacas se metieron Miren las pisadas Pero muchas vacas Le dio una trillada a todo Todo el potrero aquí A los de estos No se llaman A los aguacates Lo bueno que no han nacido la milpa Si no me dejan sin nada Apenas ya está retoñando Está germinando pues ¿Eh? ¿Eh? Yo no soy hombre ahí porque Ahí llevo Ahí llevo un buen tramo Y apenas ahorita De gasolina para Para la desbrozadora La gasolinga La gasolinga La gasolinga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues ya cambiamos de panorama Después de andar chambeando ya Venimos y encontramos este banco de tierra Mamacita Esta tierra está especial para el pretil Está especial A ver que dice mi mamá No la ha mirado ella pero yo siento que si es de la buena Vamos a ver que hay Vamos a ver Vamos a ver que hay 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 Vamos a ver que hay